Y este gobierno, según Reformador, pues yo creo que a la ciudadanía no tiene nada contentos, nosotros por eso seguiremos impulsando la consulta ciudadana, que ya no es un capricho de la izquierda y no es un capricho del PRD, sino que es una exigencia porque es un derecho constitucional y lo decimos así porque lo estipula el artículo 35, entonces nosotros queremos que la ciudadanía esté contenta y que se le pregunte a ellos sobre todo este tipo de reformas, yo creo que siguen siendo engañosos los spots de gobierno federal en donde dicen que no van a subir los hidrocarburos y lo vimos el día de ayer con otro nuevo incremento en las gasolinas de 9 centavos y pues es engañar a la ciudadanía y yo creo que nosotros estaremos informando lo que en verdad se tratan estas reformas trascendentales para el país.